Esponja de baño, patito de goma para que Sana juegue, jaboncito, una toalla, agua calentita... ¡Parece que ya está todo listo! ¡Vamos, Sana! ¡Tu baño ya está preparado! ¡Quítate la ropita! ¡Ya voy! ¡Ay, Lidia! ¡Qué bien me lo he pasado hoy en la piscina! ¿Has visto lo bien que nado? Sí, la verdad es que... ¡Pero, Sana! ¿Qué te he dicho de ir descalza después de salir de la piscina? Te puedes hacer mucho daño si te resbalas. ¡Ay, que sí! ¡Ya voy! ¡Perdón! ¡Han sido las prisas! Venga, que el agua ya está calentita. ¡Sí, bañita! ¡Sana! ¡Au! ¡Me duele! ¿Qué te duele, chiquitina? ¿Dónde te has hecho daño? El brazo... ¡No puedo moverlo! ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Tienes una pupita también en la frente! ¿En serio? ¡Oh, Lidia tenía razón! ¡Era muy peligroso! ¡Ay, no, no, no! ¡Esto tenemos que curarlo bien! Voy a por el botiquín. ¡No te muevas, eh! ¡Eso era broma, ¿verdad? ¡No puedo moverme! ¡Ay, mira que te he dicho que te calzases! Ir descalza con agua en el suelo es muy peligroso. ¡No sé! ¡Ya no volveré a hacerlo más! ¡He aprendido la lección! Bueno, tranquila, no pasa nada. Olvídate ahora de eso. ¡Ay, me duele mucho el bracito, Lidia! Voy, voy. Ya tengo aquí el botiquín. ¡Me duele! ¡Ay, pero es que estás empapada! Primero voy a secarte un poquito. ¡Eso es! ¡Ya está! Miremos ahora esta heridita. ¿Es muy grande? ¡Qué va! Apenas se ve. Esto se cura enseguida. ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Ah, aquí! ¡Primero vamos a poner el stick antichichones! ¡No vaya a ser que te salga alguno! ¡Ay, no! Prefiero que no me salga ninguno. Cura sana, pulito de rana. Si no te curas hoy, te curarás mañana. ¡Listo! Una vez puesto, ya estás curada contra los chichones. ¡Qué bien! ¡Gracias, Lidia! Ahora vamos a desinfectar la pupita con la ayuda de un poquito de algodón. ¡Au! ¡Escuece, escuece! ¡Sofla, por fin! ¿Mejor? ¡Ay, sí! ¡Qué gustito! ¿Y ahora sabes lo que viene? ¡Sí! ¡La tirita! ¡Eso es! ¿Quieres elegirla tú? ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira! ¡Hay un montón! ¿Cuál eliges? ¡Quiero una con estrellas! ¿No hay ninguna con estrellas? ¡Sí! ¡Aquí hay una rosita! ¡Qué bonita! ¡Ay, sí! ¡Pónmela! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Pónmela! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Guau, sana! ¡No es por nada! ¡Pero te queda muy, muy bien con el look que llevas! ¿De verdad? ¿Me pones otra en la piernecita? ¿Otra? ¡Pero si en la pierna no tienes nada! ¡Pónmela, por fi! ¡Casi me dolerá menos y me duele mucho! ¡Bueno, está bien! ¿Si te va a aliviar el dolor? ¡Au! ¡El brazo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Peguémosle un vistazo! ¿Qué tal? ¡Au, au, au! ¡Me duele mucho! ¡Ay, siento decirte esto, sana! Pero para que el bracito se cure hay que ponerte una escayola ¡Ah! ¡Una escayola! ¡Pero eso duele! ¡Oh, no, no! ¡No te va a doler nada! Solamente no podrás mover el brazo y tampoco podrás ir a la piscina ¿Cómo? ¿No podré ir a la piscina con mis amiguitos? A ver, ir puedes ir, pero no podrás bañarte La escayola no se puede mojar ¡Oh, pues qué rollo! Pero... Podemos comer helado ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿Helado se puede tomar? Claro, además tiene poderes curativos ¿De verdad? ¡Qué guay! Aunque lo que de verdad podría curarte de inmediato ¿Sabes qué es? ¿El qué? Los likes de este vídeo ¿En serio? Pues ojalá mis amiguitos de YouTube Le den muchos likes a este vídeo No me gusta estar enfermita Seguro que lo harán Por cierto, el helado lo quiero de chocolate Y el otro de... de... Espera, espera Primero tenemos que curarte, sana Y para ponerte la escayola Primero tengo que prepararla ¿Y cómo se prepara una escayola? Antes de ponértela Voy a ponerte una cremita para que te cure Está fresquita, ¿verdad? Ay, sí, mucho Es muy refrescante Genial Ahora sí que sí Vamos a vendar tu bracito ¿Qué tengo que hacer? Solo una cosa ¿El qué? Moverte lo menos posible Ups Está bien Ponemos la escayola Y para que se fije bien Un poquito de agua Pero esto no me hace nada, Lidia Espera, sana No seas tan impaciente Voy a poner más agua ¿Ves cómo se queda? ¡Guau! ¡Cómo cambia! ¡Qué divertido! Ponemos otro Un poquito por aquí Y vamos amoldando con los dedos ¡Parece magia! Ya verás Cuando se seque No vas a poder mover el brazo Ni aunque quieras ¿De verdad? Esto ya está listo ¡Guau! No me ha dolido nada Ya te lo he dicho La escayola no duele Ahora dejamos que se seque Y ponemos una venda Así estarás más cómoda ¿Verdad? ¡Ay! Me duele la cabecita ¿Sí? Eso seguro que ha sido del golpe ¿Sabes? Voy a tomarte la temperatura ¿Dónde está el termómetro? ¡Ah! ¡Aquí! A ver, Sana Levanta el bracito ¡Pero Lidia! ¿Cómo voy a...? Sana Me refería al otro brazo ¡Ah! Ya decía yo ¡Jejeje! Eso es Esperamos unos minutitos A ver... ¡Ah! ¡Tienes 39 de fiebre! ¡Eso es mucho! ¡Ah! Ya decía yo Que me encontraba mal Voy a tener que ponerte Una inyección Para que te baje un poquito ¿Cómo? ¡Ay! Está bien ¿Dónde me la vas a poner? En el culete ¿Dónde? Pero tranquila Que solo será un momento Inyectamos la medicina Dos mililitros No serán suficientes A ver, chiquitina ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cura sana, culito de rana! Si no te curas hoy Te curarás mañana Eres una campeona ¿Eres una campeona, eh? Es que no duele nada ¿Ahora me vas a poner una tirita? Por supuesto ¿Cuál quieres ahora? A ver... Eso es muy divertido ¿Me dejarás a mí también? ¿Bromeas? Pues claro ¿Me firmas, Lidia? ¡Oh, por supuesto! ¿Quieres algo en especial? Eh... Un corazón ¿Un corazón? Está bien Ya está Ha quedado guay, eh Que sí, ha quedado guay ¡Ha quedado chachi piruleta! Uy, parece que ya te ha bajado la fiebre ¡Qué bien! Pero ahora vas a tener que guardar mucho reposo, eh Te has hecho mucho daño en el brazo Y se tiene que curar bien Vale Ah, por cierto No te puedes rascar, ¿entendido? Es muy importante Entendido Ah, se me olvidaba Y tendrás que tomar todos los días medicina Dos dosis al día Tranquila, Lidia Me quedaré en la cama hasta que me recupere del todo Esa es mi chica Por cierto No es por nada, pero el baño aún sigue listo Ay, ¿no me puedo bañar mañana? Negativo, señorita En la cama hay que acostarse bien limpita Vale Ey, ey, ey Espera Recuerda que no puedes meter el brazo en el agua, eh Ay, es verdad ¿Y cómo lo hago? Pues dejando el bracito en alto mientras te baño Ah, vale, vale Tiene su sentido Eso es No lo bajes, eh Queda mucho Pesa un poquito No, ya queda poco Limpiamos bien entre los deditos de los pies ¡Ay, qué casquillas! Para Lidia Para Lidia, por favor Está bien, está bien Genial Ya estás sequita Ahora vamos a ponerte tu ropita limpita Mira, he preparado este conjuntito Es tu favorito ¿Y cómo hago para meter el brazo por la manguita? No cabe Si fuese más estrecho, quizás no Pero con este conjuntito creo que no vas a tener problemas A ver Cuidadito, no te hagas daño ¿Ves? Sin esfuerzo Tenías razón No ha costado nada ¡Sana, mira! La ranita de tu camiseta tiene el bracito escayulado como tú ¡Es verdad! ¡Qué casualidad! ¡Cura, sana, culito de rana! Venga, ahora toca descansar Y te he traído algo para que no te aburras ¿De verdad? ¿Como qué? Te he traído algunos cómics y cuentos ¡Cómo mola! ¡Qué chachi! Gracias, Lidia De nada, sana, chiquitina Oye, ¿y no te olvidas de nada? Eh, no, no Es broma Falta el helado ¿Cómo se me iba a olvidar? ¡Yupi! ¿De qué lo querías? De chocolate, por favor ¡Genial! Pero no sin antes tomar tu medicina A ver, abre la boquita Eso es ¡Mmm, sabía naranja! Está bien rico, ¿verdad? Aunque estoy segura de que no tanto como un helado de chocolate Aquí tienes Te has portado genial Así que lo tienes más que merecido ¡Yupi! ¡Qué rico! Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos Mandarme muchos likes para que me recupere pronto Y recordar ¡Cura sana, culito de rana! Si no te curas hoy, te curarás mañana ¡Muah! ¡Muah!